¡Hola amigos! ¡Buenos días! Si me ven jodidos es porque me acabo de levantar ¡Puta madre! Nintendo, ¿por qué hacen las cosas tan temprano, loco? Nintendo Direct Partner Showcase 2023 Lo están presentando el 21 de marzo No, 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 no Lo están presentando el 21 de febrero, miércoles Ok, parece ser que este Nintendo Direct Partner Showcase resultó bien Porque estoy viendo reacciones positivas No he querido leerlas precisamente porque no me quiero spoilear Lo quiero leer, lo quiero ver yo Así que sin más preámbulo De hecho voy a asegurarme de esto Ok, entonces vamos a hacer esta reacción del Nintendo Direct Si escuchan rara mi voz, lo siento gente Me esforcé demasiado el día de ayer para hacer varios videos Y aparte quería subir un mini video dando mi opinión de lo que podría pasar el día de hoy Con este Nintendo Direct Así que... ¿Sueno como robot todavía? ¡Ya no sueno como robot! ¿Qué nos trajeron entonces los compañeros de Nintendo? No lo sé, vamos a verlo justo ahora Honestamente, por como estoy, no sé si voy... Ok, ahí volvemos Perdón, nomás conecté mi audífono y se desconectó esta madre No sé por qué Parece ser que sí estamos grabando con este micro... ¡Ah! Sí, sí, sí Me quiero asegurar porque hay ocasiones en donde esta madre se desconecta y la caga Y es como de ¿por qué? Pues venga, empecemos con esta shit 3, 2, 1, go Peggy 18 ¿Peggy 18? Ok, si esta fuerte son es todo lo que presentaron entonces, oye O sea, si hay contenido... ¿Saben? Nintendo Direct Partner Showcase ¡Hola, everyone! ¡Hola, everyone! Perdón Ok Ok Ok, juegos que van a llegar en esta primera mitad, o sea, hasta junio, julio me quiero imaginar Arrepue Lo primero es... Sobrevivir a toda costa ¿Qué es esto? A ver, ya habíamos dicho que... De Xbox Game Studios Ya, como ya había dicho, eh... Juegos... Eh... No sé si esto es un exclusivo de... De Xbox, pero... Ya habíamos dicho que iban a traer exclusivos La temática parece mucho estilo Toy Story más... Hormiguitas Pero... Se ve interesante esto Verde El 16 de abril Ok, ok De parte de Xbox Game Studio Ok, me parece bien Ender Magnolia Perdón Bloom the Man Ender Magnolia Ok, se ve curioso Es un estilo tipo... Eh... Como de este monito que iba en un escenario contra luz Ok, juegos para Nintendo Switch El arte se parece un poquito a... Al que se usa en el anime de Totoro Pero se ve... Ok En verano sale Un juego que pertenece a Sega Se parece mucho a Octopath Traveler Oh, tiene... Tiene un aire a eso Eh... Pero honestamente no es mi estilo de juego Unicornio sobrecargado Ah... No, güey Oh El primer Monster Hunter Y con doblaje Ok Y este sí es interesante Honestamente El primer Monster Hunter En HD Y con doblaje Juego que salió para 3DS Y sale para acá Este verano Ok, ok Muy bien, muy bien, muy bien Me parece bien Ojo Ojo Este Mickey Mouse Un juego de Disney, güey Esta alianza entre Nintendo y Disney Me encanta Oh, este juego Son los juegos de antes Del Mickey Pincel Y... Oh, yo me acuerdo que uno de estos juegos Lo quisimos jugar el mundos y yo Sí, sí es Sí es Oh, qué buena onda Oye mundos Ya vamos a poder jugar esto en HD Oye Oh, qué buena onda Sí, sí, sí Esto sí lo quiero probar Epic Mickey Reversed Re... Reversed Este año No sé para cuándo Pero sale este año Perfecto ¿Qué pasó? Atlus Oh, no me digas No, Shin Megami Tensei Ah Yo pensé que me había equivocado Con lo de persona Yo iba a decir Oh, mira nada más Me equivoqué Con lo de que No iban a traer persona Pero parece que sí Van a traer No, mentira Parece que no van a traer persona Pero es algo de Shin Megami Tensei Al parecer Ok Creo que la narración La diste muy tarde Me parece perfecto Veamos más títulos Ok Uh Se ve... O sea, se ve... Wow O sea, se ve bien Se ve curioso Oh Qué buena El juego este South Park Snow Day Interesante que esté en 3D Porque los juegos anteriores De South Park Eran en 2D Este es en 3D Ay, manitos En serio Retaguarda en peligro Qué joya Es un increíble RPG Ese juego ¿Será este también otra vez RPG? ¿O tendrá otro género? 26 de marzo Qué buena No, me vale más de la reserva La puedo comprar el día Que salga y ya Sword Art Online Este me vale más de la reserva El que sigue Gracias Gundam Breaker 4 No sé No estoy entendiendo nada Me encanta que lo quieran hacer Ver épico Pero pues Se nota que son batallas En tiempo Oh Es hora de hacer el mono Oh Monkey Ball Más Monkey Ball O sea, trajeron un collection Y ahora va a ser otro Monkey Ball Más 200 niveles nuevos Ok Además Un Battle Royal Un Battle Royal De 16 personas Oh My God Ok Esto está Ok Ok Esto está interesante Este sí está interesante Que Esto se ve muy Estresante De las líneas pequeñas Super Monkey Ball Banana Rumble Bien 25 de junio Muy bien Muy bien Muy bien Si no está muy caro Veré si lo consigo ¿Qué es esto? World of Goo 2 ¿Por qué me suena esto? ¿Esto tuvo un juego en la Wii O en la Wii U? Creo que sí Sí me suena mucho Y que tuvo una entrega En Wii O en Wii U No me acuerdo Pero ya viene la secuela A ver Ya va Un poquito más de la mitad Y no han dicho nada De lo que me gustaría O sea Sacaron sorpresas Sí La pequeña ladrona ¿De qué? De cerca Se ven como Monitos genéricos Que puede ofrecerte Un Un este Un programa De diseño de videojuegos Pero de lejos Parece un aldeano Pero muy mal formado Ve Parece un aldeano Loco ¿Qué es eso? De momento Al Nintendo Direct Le estoy dejando Nada más un 7 No O sea Sí ha tenido cosas chidas Pero No me estás No me estás sorprendiendo A lo mejor Lo dejas para el final Bajo el mar Junto a la mierda No sé qué es esta Huevada Que está aquí ¿Qué es esto? Another Crabs ¿Qué? Ok Es un Modo aventura Pero personalizamos A un cangrejo Que ha perdido su caparazón Ojo Este se ve interesante We Ok Cada concha Proporciona Uh Este se ve curioso Me agrada We Este me agradó Another Crabs Treasure Sale el 25 de abril No falta mucho No falta mucho Buena A ver Acelerar Combinar Y excavar En estos juegos de Switch Oh Este lo había visto Que Que Estaba rumoreado Para la Nintendo Switch Que Se supone que Le hace honor A los juegos Que veíamos En Nintendo 64 Qué buena onda Qué bueno que sí llegó Entonces a Nintendo Switch Qué bueno Qué bueno Qué bueno Hoy mismo Qué buena Ah Este juego ya lo tengo Un DLC No 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 me importa No 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 La cagaste La cagaste No Loco No 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 Solo por esto Solo por esto Lo voy a desinstalar En la Switch Solo por esto Lo voy a desinstalar DLC de pago Loco Qué pinche pedo Ojo Ojo Este también se ve curioso Pepper Grinder Se ve Se ve chido La verdad Un caballo que corre Si armas bien tus cartas No No creo que este haya sido el mejor método para hacer un juego de carreras de caballos Y aparte hacerlo kawaii con un juego que solamente juegan bien los adultos Esto está raro, güey Hoy mismo, ok Ok, resumen de juegos que van a llegar Vi algo de Contra, algo de Un anime, Tales of Kinsera, ok Guardianes de la noche, Kimitsu no Yaiba, ok, tenemos también Kingdom Come Deliverance Deliverance, no sé No sé inglés, güey Mucho menos pronunciado, ahí tenemos el Contra Ok Qué bonito se ve el Contra, güey, qué bonito se ve Pero la neta yo soy malísimo en este tipo de juegos Pentiment Ok, luego también tendremos ¿Qué? Ya es todo, ok Lo último Acercamos al final Queremos compartir Dos novedades más, ok, dos Dos detalles, primero mirad esto No la caguen, por favor No la caguen Pronto disponible Nintendo Switch Online Ok, algo de la Switch Online De Rare ¡Ojo! Que les dije que Rare volvía Que les dije que Rare ¿Qué va a traer Rare? Conquer Conquer Battle Toad Bueno, a ver Bueno, a ver Es el regreso de Rare Ok ¿Killer Instinct? Snake Rattle Snake Rattle No sé qué madre No me digas que van a ser todos los juegos de Rare Van a ser todos los juegos de Rare Van a ser todos los juegos de Rare No me jodas Todos los juegos de Rare No, no puede ser No puede ser Ah, la cagaron Loco Pudieron agregar más Conquer Banjo Tui Donkey Kong No Rare Abusaste, loco Abusaste del hype Pasamos a la última noticia No Me decepcionaste Rare Me decepcionaste Ok Ok, la última sorpresa ¿Y esto qué es? Un día perdí a mi hijo Y ya no lo encontré Y por eso tengo manchas negras Y la piel blanca Ok, ¿qué es esto ya? Endless Ocean Luminous ¿Es en serio que esto era Lo último por anunciar? No 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 Porque por inicio A ver Hubiera preferido que hubieran cerrado con lo de Rare Honestamente Y eso que no me agradó del todo ¿Sabes qué me hizo enojar más este último tráiler? Que no salió No salió Nemo Salieron un chingo de peces Pero no salió Nemo El 2 de mayo Me vale madre No me interesó para nada este No me interesó nada este pinche tráiler ¿Qué carajo Nintendo? No me interesó No me interesó No me interesó No me interesó Eso es todo Para la presentación de Nintendo Direct Partner Showcase Gracias por ver A ver No estuvo tan mal Como sucedió en años anteriores Va a traer el juego de Mickey Trajo de regreso Este El primer Monster Hunter Monkey Ball O sea Si trae Si anunciaron buenos títulos Si anunciaron muy buenos títulos No creo que haya sido un Nintendo Direct Como para hypearse Honestamente en mi opinión La regaron con el anuncio de Rare O sea Pudieron haber traído más juegos de Rare Y A ver Trajo Hay que reconocer que trajo Battletoe Trajo Killed Instinct Y otro Uno que otro más Pero Este anuncio de Rare Pudo haber sido de que Traemos en el Nintendo Switch Online El Donkey Kong 64 El Conker Bueno no sé si Conker ya está de hecho Pero bueno Como les digo No fue un mal Nintendo Direct No fue un mal Nintendo Direct Si tuvo cosillas buenas Así que Como opinión final Yo digo que este Nintendo Direct Fue para un 7.5 A lo mejor 8 A lo mejor No estuvo tan mal No estuvo tan mal Si tuvo cosas que agradaron bastante Me hypeé muchísimo con lo de Rare Porque Fue Fue algo Es que era algo que si podía funcionar Nosotros Los que somos fans de Nintendo Extrañamos mucho Rare Y sus joyas Obviamente sin Rare No es No es lo mismo Seguir jugando Donkey Kong No es lo mismo Si ya no está Banji Kazooie No es lo mismo Si ya no tenemos a Conker Y esta era su oportunidad Para darle como que un Pues mira Aquí te regreso Las joyitas Que ya había traído Pero Regresaron las más 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 Veteranas Pero bueno Este ha sido el Nintendo Direct Partner Showcase 2024 Quien sabe Si más adelante Tendremos otro Nintendo Direct Ya esta vez Ahora si Con juegos propios De Nintendo Y pues eso gente No tengo nada más Que decir de este Nintendo Direct Lo siento si esperaban Que me emocionara Con algo más Lo siento Pero no 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 Hay juegos indies Que se vienen Se ven bastante interesantes Eso si no lo voy a negar Pero hasta ahí No tengo nada más que ofrecer Más que decirles gente Que pasen Un bonito día No sé cuándo voy a lograr subir esto Espero que pronto Y nos estaremos viendo entonces Para el Pokémon Presents Cuídense mucho que yo los quiero Adiós No sé si no lo voy a negar No sé si no lo voy a negar No sé si no lo voy a negar